Moviendo la cadera Los cuellos del swing Pa' que sepa A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura A mí me gusta ver Con la sabrosura Con que esa morena Mueve la cintura Y a mí me gusta ver Con su delicadeza Una mano en la cintura Mueve la cabeza A mí me gusta ver Con su delicadeza Otra mano en la cintura Mueve la cabeza Cuando llega el baile Llama la atención Siente de su grave Ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo Que esa morena tiene swing Bailame como si fuera La última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito Bebé Bailame como si fuera La última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito Bebé Bailame como si fuera Bailame como si fuera Bailame como si fuera